Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien, soy Douglas Vélez y hoy estoy justamente acá en entrada de Metro Centro para mostrarles una hermosa casa. Les voy a llevar desde acá hasta la colonia El Tesoro 1 y la ubicación de esta propiedad que tenemos disponibles para todos ustedes. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto, les dejo con el video. Bien, de acá vamos saliendo justamente, por acá está la entrada de Metro Centro y desde acá vamos a partir. Quiero que ustedes consideren el tiempo que nos vamos a tardar desde la entrada de Metro Centro. Giramos acá a la izquierda y continuamos sobre esta calle para llegar a esta hermosa casa que les voy a mostrar este día. Realmente es una casa que está muy cerca del centro, está muy cerca de la avenida Roosevelt y cerca también de Metro Centro San Miguel. Vamos a hacer este alto. Y continuamos sobre esta calle. Esta pues es la colonia San Pablo. Pero nosotros vamos a llegar hasta la colonia El Tesoro, es la colonia El Tesoro 1, prácticamente pues es la colonia El Tesoro. Fue la primer colonia El Tesoro pues que estuvo en San Miguel. Y continuamos sobre esta calle. Esta casa pues tiene medidas de 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Y la otra gran ventaja es de que está en una esquina, casa de esquina. Cuenta con todos los aires acondicionados. Y aparte de eso pues también tiene un sistema inteligente de iluminación. Todas las luces, todos los apagadores, los tomas funcionan desde... Los puede controlar desde el dispositivo móvil a través de Wi-Fi. Pues prácticamente son dispositivos inteligentes. Muy bien, vamos a continuar por acá. Acá estamos ya muy cerca de la Roosevelt y cerca de la casa también. Al llegar a esta esquina, giramos a la izquierda. Y avanzamos un poco para llegar a donde se encuentra esta propiedad. Y continuamos avanzando para llegar a donde se encuentra esta hermosa casa. Acá ya hemos llegado, pues prácticamente esta es la casa que vamos a ver este día. Vamos a iniciar entonces a ver esta propiedad. Así es la zona. Por ahí vemos unas casas muy hermosas acá en esta zona. De la colonia El Tesoro Número 1. La propiedad pues que les voy a mostrar este día es esta casa. Es una casa con 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Por acá vemos la rampa y lo que se ha fabricado acá para ingresar el vehículo a la cochera. Este es un portón de alta calidad. Vemos que es de hierro de alto calibre. Es deslizante. Por acá vemos las ventanas. Y vamos a caminar un poco sobre esta acera. Pues vemos que la acera es bastante amplia. Y una parte pues también está con cerámica. Vemos este jardín al frente. Esta sería la entrada principal de la casa. Esta puerta que se ve por acá. Y pues prácticamente así se ve este frente de la casa. Vamos a continuar conociendo entonces esta bonita acera. Por acá vemos pues las ventanas. El timbre. Vemos también que hay cielo falso incluso acá en el área pues de la acera. Y que las bajadas de agua de los canales son internas. Prácticamente tiene los canales ocultos. Vamos acá. Vemos que tiene árboles sembrados. Son árboles de almendra. Los que están sembrados acá en esta zona. Muy bien. Continuamos caminando. Y pues la casa justamente llega hasta acá. De donde ven esa bajada pues. Esta es la salida del aire acondicionado. De la salida del agua. Y pues prácticamente de donde ven esta zona pues. Es el final de la casa. Vamos a conocer entonces. La casa en su interior. Es bastante agradable esta acera. Pues vemos que está llena de árboles. Este jardín pues. Está bastante bonito al frente de la casa. Y rodea la casa. Prácticamente toda la casa está rodeada por este hermoso jardín. A excepción del portón. Esta es la puerta de entrada principal. Vemos que tiene un estilo único. Pues son dos hojas. Y tiene un arco de cristal en la parte de arriba. Muy bien. Esta es la zona. Esta es la calle con la que conecta. Y pues si giramos a la derecha. Prácticamente vamos a salir por donde veníamos. También. Y por este lado pues hacia la izquierda. Buscamos el Garden Mall. Ya que estamos en una zona bastante cercana a los centros comerciales. Y bastante cercana al centro también. Muy bien. Vamos a ingresar entonces para conocer esta casa. Para conocer todos sus detalles. Y cualquier consulta que tengan con gusto nosotros les ayudamos. Por ahí vemos también el sistema de videovigilancia. Con seguridad 24-7. Esta es la cochera. Una cochera bastante amplia. Acá cabe un vehículo grande. Porque es una cochera bastante amplia realmente. Vemos que está también con cielo falso. Tiene sus luminarias. Y pues también tiene por ahí su cámara de seguridad. Este es el acceso. Esta es la puerta de acceso hacia la sala. Vemos que los detalles pues se han cuidado bastante. Son detalles bastante elegantes. En esta casa pues incluso el marco de las puertas es de madera. Ustedes pueden ver la calidad de este marco. Vamos a ingresar. Por acá tenemos la puerta. Incluso la chapa y la amanecía pues son de alta calidad. Ustedes lo pueden apreciar en estos momentos en este video. Esta es la sala. Esta es la sala y prácticamente estamos viendo desde atrás la entrada principal a esta casa. Las ventanas. Y como pueden apreciar ustedes todos los detalles son elegantes. Son de lujo. Por acá estamos enfocando bien los detalles. Para que ustedes no se pierdan ninguno. Y consideren esta casa entre sus opciones. Pues es una casa bastante bien distribuida. Muy bien pensada. Y también pues que tiene sus diseños elegantes. Muy bien. Acá vemos el piso. Y vemos la distribución. Pues en estos momentos estamos en la sala. Por ahí está el aire acondicionado. Las luminarias e incluso tenemos el ventilador de techo con lámpara. Y también en esta zona pues hay cámaras de seguridad. Muy bien. Acá estamos viendo pues el piso. Y se ve parte de la cocina también. Muy bien. Acá pues estamos haciendo un enfoque mejor. Vamos a conocer entonces esta área. Que es el área de la cocina. Veamos también esta columna. Que realmente tiene su diseño único. Y le da un toque de elegancia. Un toque diferente. A esta propiedad. Tenemos acá la isla. Con granito y madera. Y prácticamente esta isla forma parte de la cocina. Esta es la cocina. Una cocina bastante grande. Bastante amplia. Vemos que todos los detalles de esta casa son lujosos. Y muy elegantes también. Muy bien. Esta es la isla que está en la cocina. Y prácticamente esta es la vista desde este lado. Hasta las lámparas como ustedes pueden apreciar. Realmente le dan un toque diferente. A esta propiedad. Muy bien. Vamos a continuar viendo lo que encontramos acá en la casa. Y pues prácticamente este es el mueble de los gabinetes. De la propiedad. Estos son los gabinetes. Unos gabinetes bastante completos. En toda la cocina. Acá realmente pues como la cocina es grande. Ustedes pueden apreciar que no queda para más. Porque realmente todo está cubierto. Vemos que es granito. Y es pura madera. Acá está la cocina. Tenemos esta cocina pues bastante moderna. Y tenemos también ese microondas con extractor de aire incluido. Muy bien. Ahí tenemos el área de la nevera. Y seguimos viendo los detalles de esta silla. Para el comedor acá en la isla de la cocina. Muy bien. Continuamos viendo estos hermosos detalles. Y vemos el gabinete pues como les comento. Pues todo está cubierto realmente acá en esta cocina. Incluso pues hasta el detalle más mínimo se ha cuidado muy bien. Por acá vemos pues como la tienen en estos momentos. Y también pues los apagadores como les comentaba son inteligentes. Se pueden manejar desde el dispositivo móvil. Desde cualquier parte del mundo. En estos momentos estamos viendo el lavatrastro. Y pues ya está encajado. Prácticamente ha quedado perfectamente en la zona. Este es el comedor. Y vemos que tiene también su propio aire acondicionado esta zona. Esta zona pues tiene su aire acondicionado. Nosotros veníamos de este lado. Y en estos momentos pues estamos viendo hacia el lado del patio. Este pasillo que está por acá. Este corredor que está muy bonito. Y quiero que vean el detalle pues. La puerta es de cristal y con madera. Y también pues se ha cuidado el tema de las manecillas. Que son de la más alta calidad. Muy bien acá hemos pasado al sector donde está este corredor. Quiero que vean ustedes. Pues es bastante y será bastante agradable caminar por esta zona. Cuando usted adquiera esta hermosa vivienda. Vemos el detalle del cielo falso. Vemos ese ventilador. Bueno son dos ventiladores de techo. Y por acá tenemos una vista al jardín. Pequeño jardín que está acá en el patio. Al lado izquierdo. Y vemos que todos los detalles son muy elegantes. Los acabados de esta casa son muy finos. Vamos a conocer en estos momentos la habitación principal. Pues prácticamente pues vamos a prender acá la luz. Y esta vendría a ser la habitación principal. Una habitación bastante grande realmente. Vemos que cabe perfectamente una cama de medidas King. Y pues por acá vamos a recorrer un poco para conocer esta habitación. Esta es la habitación principal. Y vemos todos los detalles. Los apagadores pues bastante elegantes también. Y vemos el cielo falso, el aire acondicionado y las luminarias. Realmente es muy lujosa esta propiedad. Vamos a continuar viendo desde este ángulo. Para que ustedes vean y conozcan la distribución que tiene actualmente. Y así se ve desde este ángulo. Muy bien. En estos momentos pues vamos a acceder. Ahí vemos la puerta del baño. Y lo vamos a conocer en estos momentos. Abrimos la puerta y nos encontramos. Vamos a encender la luz. Y nos encontramos con este amplio baño. Tiene su inodoro. Está totalmente enchapado como pueden ver. Y por acá está el área de la ducha. Por acá está el área de la ducha. Y la ducha que también pues es de alta calidad. Con materiales muy lujosos, muy resistentes. Esta ventana pues que prácticamente sale hacia donde estaba la acera. Y pues este es el baño. Por ahí vemos el lavamanos con su gabinete. El espejo. Y vamos a cerrar el baño para continuar conociendo esta hermosa vivienda. Esta habitación es bastante grande. Tendrá quizá unos 5 metros de largo. Vamos a salir y continuamos acá por este corredor. Que está bastante agradable acá la zona. Y como pueden ver ustedes los detalles del piso. Pues los materiales que se ha utilizado en esta vivienda pues son de la más alta calidad. Muy bien. Vamos a continuar conociendo entonces esta bonita casa. Vemos que las ventanas también son ventanas estilo francesa. Como se le conoce acá en El Salvador. Vamos a ingresar a la segunda habitación. Esta es la segunda habitación que nos encontramos. Es un poco más pequeña que la habitación principal. Y también pues esta no tiene su propio baño. Por ahí vemos el aire acondicionado. Las luminarias. Vemos el cielo falso. Y también pues estamos viendo este espacio que queda entre las dos camas. Estas dos camas son camas grandes. Para que ustedes consideren el espacio que tiene. La habitación es un poco más pequeña que la habitación principal. Pero realmente pues es suficiente. Para las medidas de las habitaciones tradicionales acá en El Salvador. Muy bien. Vamos a continuar conociendo. Vamos a dar un vistazo desde este ángulo. Para que ustedes vean pues que también está amplia. También es grande. No es una habitación pequeña. Muy bien. Acá salimos y nos encontramos con esta vista hacia este corredor nuevamente. Y hacia parte del patio. Vamos a ingresar entonces a la tercera y última habitación de esta vivienda. Esta es la tercera habitación y pues es un poco más pequeña. Como ustedes lograrán percibir pues las dimensiones de esta habitación son más pequeñas. Y vamos a conocerle de primera mano. Muy bien. Ahí vemos el aire acondicionado. Vemos el cielo falso. Las luminarias. Y desde acá pues vamos a conocer también el baño. Este es el baño social. Es el baño compartido. Pero en esta habitación se le ha dejado una puerta de acceso. Muy bien. Esta es la puerta de acceso directo de esta habitación. A este baño vemos el gabinete de lavamanos. Vemos el inodoro. El piso. Y también pues se encuentra enchapado. Pueden observar ustedes acá. Este es el baño social. Prácticamente es el baño compartido entre esta habitación y la que vimos anteriormente. Y por acá está el área de la ducha. Siempre con materiales de la más alta calidad. Para que ustedes cuando estén viviendo acá en esta propiedad se sientan de lo mejor. Muy cómodo realmente. Muy bien. Acá vemos la salida del baño. Hacia esta habitación. Y vamos a salir al área del patio. Pero desde esta habitación. Muy bien. Para acceder al patio realmente está en un nivel diferente. Y por ello pues nos vamos a encontrar con unas gradas que nos ayudarán a llegar al patio. Por ahí lo vemos. Y esto es más que todo pues realmente para que el agua no salpique demasiado. O no salpique realmente al momento de la tormenta. Vemos que está este jardín. Tiene una fuente incluso. Este es. Estas son la decoración. Vemos esta rejilla que prácticamente es para las aguas lluvias que está bastante grande. Vemos otra más adelante por lo cual problemas de inundación no van a atender en ningún momento acá en esta casa. Este es el jardín que les comentaba. Estamos viendo también esta fuente. Esta es una fuente que no está encendida. Pero cuando está en funcionamiento pues es una fuente de acá del área del patio. Justamente esta de acá. Y este es el espacio de este patio. Vamos a conocer. Esta es la puerta del baño. Y vamos a conocer y ver cada uno de los detalles. Acá está el lavadero. Tiene su pozo acá con la bomba. Por acá nos encontramos el pozo con la bomba. Y vemos que todo el techo prácticamente tiene su cielo falso. Hay cámaras de seguridad. Y vamos a conocer en estos momentos el área de lavandería. Esta es el área de lavandería. Vemos la lavadora. La secadora. También pues acá hay un pequeño espacio que se utiliza como bodega. Y vemos también este gabinete, este mueble. Que prácticamente nos ayuda a almacenar todas las cosas o los utensilios que nosotros necesitamos al momento de lavar nuestra ropa. Muy bien, como pueden apreciar, todos los detalles se han cuidado muy bien en esta casa. Le voy a dejar con un video desde esta casa hasta llegar a la avenida Roosevelt. Muy bien, acá vamos saliendo justamente de donde está la casa. Y le voy a mostrar desde acá el recorrido hasta la avenida Roosevelt. Acá en San Miguel. Acá pues giramos a la derecha. Y posteriormente giramos acá a la izquierda. Acá ya está la colonia San Pablo. Enfrente pues prácticamente desde acá inicia la colonia San Pablo. A la izquierda pues es el tesoro. A la derecha es la colonia San Pablo. Y nosotros continuamos por acá para conectar con la colonia Panamericana. Esta pues ya es la colonia Panamericana. Aquí estamos muy cerca realmente de la avenida Roosevelt. No ha pasado ni un minuto desde que inició este recorrido desde la casa. Acá a la derecha pues se encuentra ya el colegio Guadalupano. O sea que a un minuto prácticamente está el colegio Guadalupano de San Miguel. Y si avanzamos una cuadra más después del colegio. Llegamos a este centro comercial. Pues la plaza que anteriormente se conocía como GUL. Hoy es nada más centro comercial mi plaza. Y pues prácticamente ya estamos en el semáforo de la avenida Roosevelt. Estimados amigos, soy Douglas Vélez, tu aliado en Bienes Raíces. Gracias por ver este video. Que tengan un excelente día. Gracias por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.